Estás lealista. Uy. Es el fantasma. Eso que va de... Para abajo. Madre, es que es muy gola. ¿Cómo se agacha? Porque no jugamos con... Oh, qué guay. Con el fantasma. El fantasma puede venir a cogerme ya, porque no... Oh, Dios mío. Para abajo, Mogi. Venía al sofá, venía al sofá. Para abajo. Estás con tu vida. ¿Estás aquí al lado? ¡Cándale! ¿Sí? Otro, otro. Venga, venga. Ay, qué gracioso un elan. Eh, eh, eh. Que no, que soy normal, eh. Que soy normal. Es el drama de la trampilla, eh. No. Que te ha costado un partido de la subir, ¿sabes? Empatía, empatía, empatía. Venga, me soledad. O sea, me tiro yo, tío. ¡Joder! ¿Dónde he caído? Hola. Le he dado sin querer. Perdón. Eh, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Eh, eh. Hola. Eh, ¿cómo se quita esto? Yo he caído en toda la cara de Iván, tío. Ay, ¿qué ha pasado? Vamos, esto no vale, ¿vale? ¿Me escucháis? ¿Una boca? Sí. Claro lo hace. ¿Tienes todo descargado ya? Yo ahora soy el... ¿Quién es la mujer? Yo soy muy sensual. ¿Te molo? Digo yo. Ay, que estoy liberado. Ha sido liberado para cazar. ¿Estás jugando? Adiós. Ando. He visto a dos mozas y he dicho... ¡Una boza! Y he ido por ella. Ah, pues me he caído. Ay, coño. ¿Sabes que es el mismo mapa? Sí, sí. Pues aquí no he estado yo antes. No hay... Una bruta. Va para arriba por las escaleras de... de espiral, eh. Oye. El pirata. Oye. Llámame. Hola, muñeco. ¿Quién es el malo? ¿Mononoke? ¿Dónde está? ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde está? No. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Sí. Atentos a la jugada maestra. Te has pillado. Te has pillado. Ahora lo he chagao. Pequeñito pero mato. ¿Quién es? ¿Quiénes sois? Hostia, que se van. ¿Qué? ¿Quién queda vivo? Está iniciado. Adiós. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dóbulete! ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¿Qué mundo es eso? Que era el nombre de la sala y... Que nos ha hecho otro lío maestro. Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Que me he cayo! ¡Jajaja! Que nos ha hecho el lío, nos ha hecho el lío. Corre, corre. ¡Jajaja! 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 Soy yo el bebé. ¡Jajaja! ¿Y yo? ¿Qué te has bugueado? ¡Jajaja! 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 ¡Ay Lidyaw! ¡Ay, Lidyaw! ¡Ay, Lidia! Que me he visto du loses. ¿Ke lo he visto? ¡Es que no lo he ha pillado! ¡No lo he pillado! ¡No lo he pillado! ¡Y ASCUDO! Sí. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Aaah! 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 ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Lidia, esa comba es dulce, la tumba es dulma. Vamos. Voy haciendo un ejército de fantasmas. Venga, vamos, vamos. ¡Joder! ¡Y yo los jamones, que asco! ¡Qué asco! Eres humano. ¿Pero qué? Vente Dani, vente conmigo. Porque aparezco encima de Elena, ¿no? ¿Aquí me ves? Sí. ¿No? Y ahí. Me voy a mi sitio mágico. Abre, anda, abre. Abre, ahora paso yo. Soy yo. Oye, una espada. ¡Ah! ¡Es Lidia! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! No, esto no termina nunca. Gracias, Iván. No, para pesar, salva hasta aquí detrás. ¡Joder, Iván! Tío, no vale. Te he visto antes. Pero si tú eras bueno. Abre, abre, abre. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo me agachó? ¿Cómo me agachó? Abre el control. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué sitio! ¡Oh! ¡Ya sabe! ¡Ajito! ¡Ay! ¡Hijo de puta! 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 ¡Madre mía! ¡Cuanta gente por favor! ¡Madre mía! ¡Que no me cogen! ¡Oh! ¡Es que por salir! ¡De mi infundite! ¡Me voy a pillar ahora! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vamos! ¡Siga, sigo ahí! ¡No me gusta este mapa! ¡Venga, venga! ¡Ni, ni, ni, ni te pillan! ¡Venga, Liz! ¡Pilla, Liz! ¡Pilla! ¡Y un puto cerdo! ¡Padre! ¡Dios mío! ¡Jajaja! ¡Dios mío! ¡Eso es la mierda! Yo estoy en frente de uno para... ¡Otra vez muy hijo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que anda vi y yo alba! Oye, pero... ha gustado, eh? Mi técnica, madre. Meté en los armarios. ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Yo soy el bebé! ¡R, R, R! No, no! Joder tio, si! Toma! He ganado, en verdad no, no he matado a nadie No, no he ganado No, no he ganado No he ganado No, 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 no! No, no! No, no! No, no, no! Qué beso chulo! Qué? Gracias por ver el video.